Hola, te recuerdo que tengo más canales, te invito a que los visites. En un sartén con agua vamos a poner 2 jitomates, 5 chiles guajillo y 2 chiles pasilla. Vamos a dejar que se hidrate y vamos a apagar. En la licuadora vamos a agregar los jitomates, los chiles, voy a agregar un poco de agua. Un ajo, un cuarto de cebolla y vamos a llevar al licuor. En una cacerola, a una olla vamos a agregar un chorrito de aceite. Mira, le voy a agregar 100 pesos de espinazo. Es espinazo de res y también me regalaron 2 huesitos para que le dé sabor. Le voy a agregar más agua. Le voy a agregar una cucharada de sal. Aquí mismo le voy a agregar 2 elotes. Porque pues es ya lo más duro que es de la verdura. Aquí las vamos a dejar hasta que se suavice un poco la carne y vamos a empezar a agregar lo que es la demás verdura. Pues mira, ya que veas que la carne ya quiere empezar a suavizarse, le vamos a agregar col. Y yo le voy a agregar 2 zanahorias que es la verdura más dura y la vamos a dejar que siga hirviendo. Y mira, al final así es como nos va a quedar este rico mole de hoy. Ya está bien facilito de hacer. Vamos a empezar a asar al fuego 6 chiles poblanos para después quitarles la piel. En la licuadora vamos a poner 4 jitomates, los cuales ya puse a cocer en agua. Le voy a poner un poquito de cebolla, un ajo. Le agregamos un poco de agua y ya vamos a licuar. Le voy a agregar 3 papas, las corté en cubitos. Media cucharadita de sal. Vamos a dejar que hierva. Ya que veas que a las papas les falta muy poquito para terminar su cocción, le vamos a agregar un poquito de cilantro. Las rajitas. Yo le agregué aquí 6 chiles poblanos. Le voy a agregar media tazita de leche evaporada. Mira, vamos a integrar también. Voy a dejar que empiece a hervir. Mira, ya que empezó a hervir, le vamos a agregar unos granitos de elote. Son de lata. O también puedes agregar de un elote. Nada más lo vas a cortar. Y por aquí tenemos queso panela en cubitos. Le vas a agregar la cantidad que tú desees. Y vamos a integrar. Lo vamos a dejar aquí unos 5 minutitos más que sigue hirviendo. Y mira, así es como nos va a quedar este rico caldo de rajas con papas. Está bien facilito de hacer y además muy rico y sencillo. En 2 litros de agua le voy a agregar un chorrito de aceite. Un cuartito de cebolla. Una cucharada de sal. Un ajo y vamos a dejar hervir. Aquí nuestra sopa ya está lista. La voy a sacar y le voy a agregar agua a temperatura ambiente para que corte la cocción. Mira aquí, aquí agregué 3 cucharadas de mantequilla. Le voy a agregar un cuartito de cebolla y unas cuantas hojitas de cilantro. Ya está picado. Aquí agregué 3 chiles poblanos, los cuales ya están pelados. Los asamos. Le voy a agregar 2 ajitos pequeños y un cuartito de cebolla. Le voy a agregar leche evaporada, son 250 mililitros. Media taza de crema ácida. Y vamos a llevar al licor. Ya que vemos que la cebolla y el cilantro ya empezó a freírse un poco, le voy a agregar nuestra crema de chile poblano. Le voy a agregar una taza de leche de la marca de tu preferencia. Vamos a dejar que empiece a hervir. Ya que veas que está hirviendo, lo que vamos a hacer es empezar a agregar lo que es nuestra pasta. Mira, ya le agregué aquí lo que es la pasta, puede ser de cualquier pasta. Le agregué un poquito de sal y también un poquito de nor suiza, de caldito de pollo. Le voy a agregar una latita pequeña de gramos de elote. Vamos a integrar con cuidado y vamos a dejar que empiece a hervir con la flamita baja. En un sartén voy a agregar un chorrito de aceite y voy a agregar pechuga. Le voy a agregar pimienta. Una cucharadita de sal. Cebolla en polvo. Ajo en polvo. Ajo en polvo. Y sin más hierbas. Y sin más hierbas. Ya tenemos listo el pollo y se lo voy a agregar a nuestra pasta de chile poblano. Es como nos va a quedar esta rica pasta acompañada de crema de chile poblano con pollo. Vamos a utilizar media pechuga, la cual la vamos a pasar por el procesador o la puedes pedir molida. Vamos a rallar zanahoria. Aquí tengo tres zanahorias y un poco de cilantro picado. Aquí mismo vamos a agregar la pechuga. Como puedes ver quedó como puré. Aquí mismo vamos a agregar pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo y media cucharadita de sal. Con las manos bien limpias vamos a empezar a integrar todos estos ingredientes. Aquí le vamos a agregar dos cucharadas de harina de trigo para eliminar la humedad. De preferencia la mezcla la vas a meter por 30 minutos a refrigeración. Y vamos a empezar a darle la forma a estas tortitas. En un sartén con bastantito aceite vamos a empezar a agregar todas nuestras tortitas. Y vamos a agregar las tortitas. En la parte de abajo vas a ver cómo se empiezan a dorar, es cuando le vamos a empezar a dar vuelta a todas estas tortitas. Y mira, así es como nos van a quedar estas ricas tortitas de pollo con verduras. Las puedes acompañar con una sopa fría o tal vez con una ensalada. Vamos a empezar midiendo una taza de arroz, de tu preferencia. Le vamos a agregar agua caliente y lo vamos a dejar aquí por 20 minutos. Ya que hayan pasado esos 20 minutos lo vamos a enjuagar muy bien y lo vamos a llevar con bastantito aceite a una cacerola. En el vaso de la licuadora vamos a agregar media cebolla, un ajo, tres tazas de agua vamos a licuar y se lo vamos a agregar a nuestro arroz. Le voy a agregar media cucharadita de sal y media cucharadita de nor suiza. Y así es como nos va a quedar este arroz. Té tomates con seis chiles pasilla y los vamos a poner en agua para hidratar. En una cacerola voy a agregar aceite y aquí mismo voy a empezar a agregar mi bistec. Voy a poner media cucharadita de sal. Ya que vean que están hirviendo mis tomates con los chiles los voy a llevar a la licuadora. En la cual le voy a agregar dos tazas de agua, un ajo, media cebolla y lo vamos a llevar a licuar. Después lo vamos a llevar a nuestra cacerola donde nuestros bistecs ya están listos. Un poco de sal porque recuerda que los bistecs ya tienen y un poquito de nor suiza. Le agregamos una pizquita de bicarbonato para quitar la acidez. Aquí ya tenemos listo nuestro arroz, lo dejamos reposar diez minutitos para que esponje. Y tenemos listos nuestros bistecs en chile pasilla. Y bueno, ojalá que te hayan gustado todos estos menús que te sirvan de algo. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!